Era hijo del hombre, pero era Dios. Le claparon en la cruz. Ningún mortal sufrió cual Jesús en mi lugar. Si Él murió por mí, Jesús murió por mí. Él derramó su sangre, carmesí. Cuando hago mi sol, salvación me dio. Oh, gloria, gloria, Dios Jesús murió por mí. Al entrar en la nueva Jerusalén. Cuando ve al Salvador, con gratitud a sus pies diré. Oh, mi Señor, su sangre me salvó. Jesús murió por mí. Él derramó su sangre, carmesí. Cuando hago mi sol, salvación me dio. Oh, gloria, gloria, Dios Jesús murió. Por mí, por mí. Por mí, por mí.